Hola cáncer, sol, luna y ascendente, te habla Luan Tarrota en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de abril si lo que digo no tiene resonancia contigo busca el video de tu signo lunar y ascendente tienes aquí la sota de espadas así que yo creo que durante el mes de abril va a haber alguien que va a estar investigándote yo siento que hay alguien que va a estar espiándote siguiéndote los pasos bien de cerca yo siento que esta persona lleva un tiempo haciendo esto o sea como observándote desde lejos yo siento que esta persona te podría estar observando o investigando a través de internet, de redes sociales si esto fue alguien que tú bloqueaste yo siento que esta persona tiene un perfil falso o te está investigando a través de la cuenta de otra persona o le está diciendo a otra persona que entre a tu perfil y reporte lo que está viendo o sea que tiene como un secuaz, un cómplice o sea yo siento como alguien que básicamente quiere saber todo de ti y en principio esta persona está aquí como muy callada, ok muy sigilosa, sí o sea tiene una energía como medio predatoria este individuo, ok y tú podrías estar lidiando así con alguien de un signo de aire acuario, libra, gemini, sol, luna o ascendente o simplemente alguien que tiene esta energía como fría desapegada súper analítica o sea como alguien que le gusta estar leyendo mucho entre líneas y sacando conclusiones también esto puede ser una persona que está como a la defensiva en el sentido de que no expresa ningún tipo de vulnerabilidad emocional o sea este es el tipo de gente que mantiene las relaciones superficiales o sea lo mantiene light ok lo mantiene ligero esto puede ser alguien más joven que tú o alguien más infantil que tú ok puede ser alguien más infantil que tú con una mentalidad juvenil ok entonces vamos a ver que más tienes el 8 de copas la emperatriz el mago el 7 de bastos el carro el príncipe de bastos y la templanza tú puedes estar lidiando como dije con este signo de aire gemini, libra o acuario alguien que es de un signo de fuego aries, leo, sagitario sol, luna o ascendente o alguien que es de un signo de tierra tauro, capri, virgo sol, luna o ascendente ok yo siento que tú estás lidiando con más de una persona o sea está el espía está el cómplice del espía y está otra persona aquí más ok entonces mira con este que te está espiando o sea quien sea yo siento que este es alguien de quien tú te alejaste y tú te alejaste de esta persona porque había un vacío ok había una desarmonía o sea había algo que faltaba en esta conexión básicamente tú te diste cuenta que esta persona era muy complicada o simplemente tú determinaste que era momento de alejarse ya o sea como que lo que tú tenías que aprender ya lo aprendiste o sea que no hay necesidad de proseguir ahí estancado y yo siento que tú básicamente soltaste eso ok y a partir de ese momento tú has estado tratando de cambiar el patrón de comportamiento social tuyo ok tratando como de buscar gente interesante diferente ok o sea tú estás tratando de abandonar todo patrón que ya tú te sepa todo lo que te resulte predecible o sea que yo siento que esto es alguien como de tu pasado básicamente ok que parece ser que todavía está pendiente a la vida tuya en la última tirada que yo hice de que se va a pagar un karma o no yo siento como que es la misma situación la misma persona esto es solamente como una continuación ok entonces yo veo que esta persona que tú dejaste atrás es alguien que a ti todavía te encuentra atractiva ok o sea es alguien que a ti todavía te ve guapo o sea a esta persona le gusta mucho tu apariencia o sea es como que esta persona te ve a ti muy sensual muy seductora muy magnético o sea esta persona también le puede gustar mucho el aspecto físico de la conexión contigo ok para algunos de ustedes si tú eres mujer yo siento que tú tuviste un hijo con este individuo ok pero sea como sea yo siento aquí que a esta persona le gusta mucho tu atractivo físico ok para algunos de ustedes este individuo les ve a ustedes como alguna especie de premio ok como que tú eres el premio o tú eres es como que tú eres un adorno ok tú eres como una medalla para el o ella entonces yo siento aquí que este individuo después de estar investigándote y espiándote y haciendo alguna especie de plan el o ella aquí con el mago va a iniciar una conversación contigo ok o sea yo siento que esta persona va a aparecer en la vida tuya pero yo siento que tú tienes que tener cuidado porque este individuo viene como con una máscara ok este individuo todavía no no ha cambiado no ha aprendido su lección ok entonces yo siento que esta persona viene como con una máscara a poner una pantalla a confundirte a persuadirte a sugestionarte yo siento algo como de esta persona es como si esta persona quisiera manipular tu mente o sea es como es como alguien que está haciendo algo para que tú digas o hagas lo que él o ella quiere que tú digas y hagas o sea es como alguien que quiere tomar decisiones por ti o pensar por ti o poner palabra en tu boca o sea es alguien que está haciendo una cosa así bastante rara pero esta persona básicamente eso es lo que quiere es como es como usarte como si tú fueras un muñeco o una muñeca o sea que tú simplemente hace lo que él o ella dice dices lo que él o ella quiere que tú digas o sea como que no te escucha no te deja hablar te está diciendo lo que tú tienes que sentir y lo que tú tienes que decir o sea yo siento una energía bastante extraña en este individuo y aquí con el 7 de bastos yo siento que este él o ella también diciéndote algo como que te prepare o sea como prepárate vamos a salir o sea yo siento algo como de salir ok o sea yo siento que está alguien que va a querer salir o va a querer que tú salgas ok va a querer que tú salgas y yo siento como que no te conviene salir con esta persona yo siento como que no salga ok como que no salga de tu casa o sea si aparece alguien así extraño diciéndote que van a salir que salga no salga ok eso es lo que yo siento aquí con el carro la verdad que esta es tu carta y la verdad que yo siento que ya tú superaste a esta persona o sea yo no siento que a ti realmente te interese salir no creo tampoco que sea una buena idea que lo hagas ok yo siento aquí que esto eres tú poniéndole un alto a esta persona poniéndole un alto a esta situación y básicamente dejándole atrás o sea dándole para adelante ok o sea esto eres tú controlando tus emociones y en control también de ti mismo y control de la situación y no dejándote influenciar por este individuo o sea esto eres tú poniéndole un alto a esta persona o sea poniéndole un stop ok esta persona no tiene que estar controlando ni ni sugiriendo lo que tú tienes que decir ni lo que tú tienes que hacer ni lo que tú tienes que pensar o sentir ok o sea no permitas esto o sea yo siento como que tú tienes que detener esto ok porque yo siento que el afán que tiene esta persona contigo tiene que ver con tu físico o sea tiene que ver con con el aspecto superficial si esta persona se sinceriza consigo misma va a llegar a la conclusión de que no se trata de tu personalidad ni de quién eres tú como persona sino de tu físico y de lo que tú representas para él o ella o sea como que tú eres un trofeo un símbolo de 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 algo o sea esta persona yo veo que tú le vas a dar la espalda o sea y te veo también al ti aléjate de mí ok o sea alejando esta persona de ti y aquí con el príncipe de bastos yo siento aquí que habrá alguien que va a entrar nuevo a la vida tuya que no es este individuo aquí del pasado que te está espiando ok yo siento que hay alguien nuevo que va a entrar en tu vida y esta persona nueva independientemente del signo que sea yo siento que es alguien que es muy diferente a ti ok yo siento que esta persona completamente diferente a ti pero a pesar de ser tan diferente a ti yo siento que tienen química o sea es como que se complementan o sea como que encajan bien el uno con el otro ok y básicamente esta persona a ti te va a parecer así como de la nada ok esta persona simplemente va a entrar en tu vida ok o sea tú no tienes que buscarlo esto es alguien que simplemente va a llegar a tu vida y yo siento que llegará a tu vida después que tú estés aquí como la emperatriz ok en el momento que tú te enfoques en ti ok te enfoques en sentirte bien estar bien quererte bien estar cómoda o cómodo contigo mismo contigo mismo sentirte en abundancia y prosperidad o por lo menos estar agradecida o agradecido con lo que tú tienes en tu vida en el presente yo siento que se te va a abrir aquí esta oportunidad o sea tú no tienes que salir a buscar a nadie y ten cuidado con cualquiera que quiera forzarte a que tú salgas de tu casa ok o sea tú tienes que mantener el distanciamiento social ok pero en este caso el distanciamiento social no solamente por la crisis sino porque yo siento como algo extraño viniendo de este individuo aquí que quiere que tú vuelvas a su vida que quiere mantenerte en su vida que quiere no sé no me gusta la energía de esa persona ok así que no permitas este individuo en la vida tuya esto es alguien que no ha cambiado ok entonces vamos a ver que hay aquí de consejo para ti bueno tienes aquí madurar eso es lo que estoy diciendo y mira aquí lo que dice rechazo de la juventud perpetua lo que yo siento aquí es que esta persona aquí que te está espiando a ti es alguien increíblemente infantil ok es alguien increíblemente inmaduro yo siento que esto es alguien que estaba en otra tirada que yo hice la última esto es alguien que estaba tratando de jugar un juego mental contigo tratando de ponerte celosa ligando con otras mujeres o con otros hombres delante tuyo o era alguien que quería ligarse un amigo tuyo o un familiar tuyo o sea era alguien que estaba haciendo algo involucrando terceras personas para molestarte a ti y yo veo que sigue haciendo lo mismo o sea esta persona sigue involucrando otra gente esta vez yo siento que está involucrando alguien para que te espie para que te investigue para conseguir información de ti luego yo siento que va a aparecer de nuevo o sea en un dado momento te va a contactar pero las intenciones de esta persona entre tenerte a ti de medalla y tener esta energía como extraña realmente yo siento que está alguien que tú tienes que evitar ok y otra cosa ten cuidado que no sea la inversa ok que no sea que esta persona te está usando a ti como modelo de perfección para molestar a otra persona como te digo yo siento algo que es raro con este individuo investigar mira dice mirar de cerca hacer preguntas y pensar antes de actuar yo te diría que investigue a cualquiera que a ti se te pegue especialmente si es alguien ya conocido por ti si es alguien que está te quería poner celosa o es alguien que le gusta controlar lo que tú piensas o sea como que te dice no tú tienes que decirme es esto y lo otro no aquello tú tienes que decirme es esto no esto y lo otro ok o sea que la persona ni siquiera te deja terminar lo que tú estás diciendo te interrumpa y te dice no eso no es lo que tú tienes que decirme tú lo que tienes que decirme es esto y aquello es así como se hace que se yo que ten cuidado con esta persona o sea investiga y esto también confirma que te están investigando a ti y tienes aquí que sigues el conejito blanco la curiosidad encuentra la oportunidad y esto es una confirmación también de lo último que dije sobre alguien nuevo que va a entrar en la vida tuya que tú no tienes que estar buscando esta nueva persona esta nueva persona va a llegar a ti exactamente como Alicia vio al conejo que ella estaba ahí ese conejo apareció y dijo a sí mismo ok esta persona va a entrar en el momento exacto preciso ok cuando tú menos te lo esperes de manera bastante sincronística ok tú no tienes que quizás ni siquiera tenga que salir de tu casa puede ser que le conozcas por internet o algo así pero es alguien que va a llegar repentinamente a la vida tuya ok lo importante que tú sepas diferenciar de quién que estoy hablando en cuanto a este de aquí se refiere o sea no te dejes manipular no te dejes convencer de volver a algo que ya tú determinaste que no es lo que te interesa ok o sea si ya tú determinaste eso no vuelvas entonces es todo para ti cáncer bye bye